Ven conmigo a descubrir Colombia con todos sus ingredientes Soy Federico Trujillo del canal El Gourmet y feliz de estar con todos ustedes Compartiendo estas preguntas que me van a hacer a continuación Lo primero, ¿qué me enamoró de la cocina? Primero, comer Comer, yo pienso que cada persona que disfrute de la cocina La comida tiene tres momentos del día para disfrutarla pleno ¿Ciante favorito? Buena pregunta Pero si yo te digo claramente que lo que más me gusta a mí, el cerdo Definitivamente el cilantro El cilantro y la cebolla larga Es una cocina que tiene que convencerse de lo sabrosa que es Tenemos que seguir entendiendo que nuestros sabores colombianos Son tan importantes como los de cualquier otra región Y empezarla a difundir adecuadamente a lo que sabe y como se presenta Muchas recetas maravillosas Momentos espectaculares de nuestra tierra colombiana Irnos a descubrir de dónde salen las papas De dónde se toma el achiote De dónde pescamos nuestras langostias Nuestros pescados colombianos Y sobre todo conocer a los portadores de la tradición Que tanto, tanto tienen de conocimiento De nuestras recetas ancestrales colombianas Amigos del amplificador, soy Federico Trujillo Y los invito para que vean estos 22 capítulos maravillosos De Cómete Colombia por El Gourmet Cómete Colombia con Federico Trujillo Estreno en octubre en El Gourmet Tu canal de cocina